Música ¿Quieres azúcar? ¿Y ya está? ¿No vas a traer unas galletas o algo? Perdona, Mario, es que he intentado pasar por el hotel de Tirso a comprar algo más, pero ya sabes que estaba cerrado. Pues para la próxima ya sabes, un poquito más de previsión. No estás tú muy contento con la anfitriona, ¿no? ¿Qué pasa? Que no soy como ella. ¿Como quién? Como Carmen. Seguro que ella tenía un montón de dulces siempre listos para recibir visitas. No le hacía falta. ¿Erais amigos? Porque según mis cálculos ella debía ser bastante más mayor que tú. Veinte años. Una eternidad para un crío y un suspiro para un viejo como yo. El tiempo es relativo. Yo jugué mucho con tu padre en este patio. Carlos. Con Carlos. ¿Y cómo era? Carlos, digo, porque no sé mucho de él. De crío era un buen trasto. No paraba ni un segundo. Y tenía un piquito el chaval. Para cualquier cosa encontrara respuesta. Después ya se fue apagando. Parece que fue ayer cuando Carmen salía a regañarnos porque no la dejábamos trabajar. Como el cobertizo siempre fue de mi familia, pues yo entraba y salía cuando... cuando quería. ¿Era muy gruñona? Tenía su carácter, sí. Pero eso la hacía aún más extraordinaria. Era una mujer única. Su luz brillaba de tal manera y podía llegar a cegarte tanto que no veías el peso que cargaba sobre sus hombros. Carlos me contaba que muchas veces los gritos de su madre le despertaban en plena noche. Agitada. Confundida. Un día yo mismo la vi paseando desorientada por el patio. Serían las tres de la mañana. Parecía estar muerta de miedo. ¿Por qué? Solo ella podría contestarte. Tengo la sensación de que era un enigma. La verdad es que nunca se llegó a abrir con nadie del pueblo. Yo tuve la suerte de conocer alguno de sus secretos. ¿Como quién era el padre de Carlos? Ni siquiera Carlos lo sabía. Al menos eso creo. ¿Ya te vas? Tengo muchas cosas que hacer. ¿Pero no vas a contarme ninguno de esos secretos? No. Bueno, pues tendré que convencerte con unas buenas magdalenas la próxima vez. Mario. Pasado mañana voy a celebrar una fiesta de inauguración del taller. ¿Y? ¿Tú qué crees? Pues que como os paséis con los decibelios llamo a la Guardia Civil. Que te estoy invitando. ¿A mí? Sí. Al final me alquilaste el cobertizo. Es mi manera de agradecértelo. Aunque bueno, si no quieres venir no tienes que hacerlo. En las fiestas hay que hablar con mucha gente que no te importa y poner buena cara todo el rato. Desde que uno llega está pensando en qué excusa poner para escaquearse. Mejor no presentarse. ¿No te cansas de refunfuñar todo el día? Estoy convencida de que cuando estás solo en tu casa sigues discutiendo contigo mismo. Tiene que ser agotador. Gracias. Si en algún momento me entran ganas de pasarme por tu fiesta, me acordaré de esto y seguro que se me pasan. Mario. Mario, que no, que era broma. Mario, que de verdad quiero que vengas. Mario, que de verdad quiero que vengas.